Hola, soy Alejandra Jiménez, estamos en el laboratorio de diseño electrónico de la institución universitaria Pascual Bravo. Hoy vamos a realizar la práctica de circuitos 2. Vamos a resolver circuitos eléctricos de corriente alterna en régimen permanente, utilizando las leyes y los teoremas de circuitos. Los recursos que vamos a requerir para realizar esta práctica son un generador de señales que viene integrado en nuestro osciloscopio, que también lo vamos a necesitar, una boa, pinzas y pelacables, si van a utilizar cablecitos, vamos a necesitar una resistencia de 220, dos resistencias de 330, una de 1K y un condensador de un microfaradio. Una vez leída la guía, vamos a ensamblar en la protoboard el circuito de la figura número 3, que es la que tenemos en esta imagen. En la boa entonces nos queda así. Ahora le vamos a conectar en la entrada la señal de 60 Hz a 2.5 voltios. Ahora lo vamos a alimentar con el generador con la onda de 60 Hz a un voltaje pico a pico de 2.5 voltios. Aquí podemos ver que lo estamos alimentando a 2.5 y 60 Hz. Ahora en la salida del circuito vamos a conectar nuestra segunda punta del osciloscopio para mirar la salida que nos está entregando. Podemos verificar que la señal número 1 tenemos el voltaje de 2.5 que es la entrada y nuestra salida nos está entregando 700 milivoltios de voltaje pico a pico. Con estos datos ustedes ya deben realizar los cálculos que les pide la guía, como sacar el voltaje eficaz y los demás. Al realizar esta práctica aprendimos a medir el voltaje pico a pico y con él sacar el voltaje eficaz o RMS. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.